¿Qué tal? ¡Soy McTrain! ¡Acompáñenme en mi barcaza! ¡Chu-Chu! ¡Vamos viajando por el río Mississippi! ¿Qué tal? ¿Están abucheándome? ¡A un actor más maravilloso que el planeta Tierra ha visto jamás! ¡Ah! ¡Tomen esto! Acabémoslo para seguir con la peli. Oigan, chicas, espérenme. Quiero unas palomitas pequeñas, por favor. Por diez centavos se llevan las medianas. Con eso estaría ahorrando un poco. De acuerdo, quiero unas medianas. Por diez centavos más se llevan las grandes. ¡Prisa! ¡Prisa! Tu aburrido monólogo está a punto de ser cancelado. ¡Tú eres la que será cancelada! ¡Parece que es hora del acto dos! ¡Ellota! ¿Te encuentras bien? Sí, y ya conseguí más palomitas. Guárdalas. Pero primero explotemos a este tipo. ¡Prisa! 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 ¡Chicas, espérenme! ¡El show se terminó, Extabador! ¿Se terminó? ¡Pero si el show apenas acaba de comenzar! ¡Me encanta capturar a la audiencia! Oye tú, villano sobreactuado. ¡Deja a mis hermanitas en paz! ¿Qué? ¿Sobreactuado? ¡Ah! ¡Todos se creen críticos! ¡Por boca, cuidado! ¡Vamos! ¡Brisa! ¡Ayúdame! ¿Qué pasa con ese asunto de Brisa? ¡Brisa no es real! Sí, lo es. ¡Bruja! ¡Brisa! Por diez centavos más puede llevarse una cubeta grande conmemorativa. ¡Es hora de que se cierre el telón para ti! ¡Brisa! ¡Por favor! ¡Bruja! ¡Esto es grandioso! Nadie se mete con mis hermanas. ¿Hermanas? ¿Hermanas? Oh, niñas, ¿qué creen? Por unos centavos más nos dieron un cesto de basura reutilizable de la grúa espacial. Y adema... ¡Pristina! ¿Pristina? Yo... ¿Papá? ¿Papá? Yo... lo... lo... lo lamento. Ahora estará a salvo. ¡Guau! ¡Pero qué giro! ¡Pristina!